El plan de retorno a clases 2017, que es esta campaña que ha decidido y está liderando nuestra alcaldesa Soledad de Chapetón, tiene un cronograma de intervención de dos semanas y media, hasta el sábado 4 de febrero. Consiste en una intervención en 100 establecimientos educativos del municipio del Alto, de los 14 distritos que tenemos. Estas unidades educativas o infraestructuras educativas que estamos interviniendo han sido seleccionadas en base a una inspección que se ha realizado y también demandas que hemos recogido de las juntas escolares y son las más prioritarias para cuatro tipos de acción que estamos desarrollando. Tenemos intervención en el sistema sanitario, es una de las prioridades que estamos haciendo porque queremos que los baños, los sistemas sanitarios de estas 100 unidades educativas estén de la manera más adecuada para el inicio de clases. Aparte de la intervención en el sistema sanitario, también estamos haciendo en la refacción de aulas y otra infraestructura, esto lo hemos llamado intervención en albañilería. Luego tenemos intervenciones en los sistemas eléctricos y finalmente también en los techos, lo hemos llamado jalatería, se trata de reposición o aseguro de techos, también de canaletas, bajantes de agua, todo ese trabajo que a veces es necesario a fin de que las lluvias no puedan deteriorar las infraestructuras educativas. Estos son los cuatro tipos de intervenciones que tenemos en todas las 100 unidades educativas que estamos trabajando. Esta emergencia que llega a 100 establecimientos educativos no es la única actividad que está desarrollándose. La alcaldesa Soledad Chapetón en realidad diseñó toda una propuesta de este plan donde hay varias intervenciones. Hay otras infraestructuras que van a ser entregadas estas semanas, producto de las obras que están ejecutándose en la POA 2016. A esto se suma además otra acción que es, nosotros lo hemos llamado intervención indirecta, que consiste en que en las unidades educativas donde las juntas escolares pueden y nos lo piden, también estamos dotando de material de trabajo para que con mano de obra las juntas escolares también puedan ejecutar.